Hola y bienvenidos al canal. Me llamo Elena y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer esto que veis aquí. Se trata de un portafotos y os lo voy a enseñar a hacer. Os voy a enseñar a hacer todas estas formas, como se hacen los patrones. Es muy sencillo de hacer. Más o menos lo podréis realizar en una tarde larga. Es sencillo pero tiene su trabajo. Todos los materiales que he utilizado os los dejaré abajo en la descripción del vídeo. No sé si os acordaréis que he utilizado, está hecho todo con telas de encuadernar de morado crack. Estas dos últimas son el rojo navidad y el verde navidad que me encantaron. Cuando las vi dije sí o sí tengo que hacer algo con ellas. Y enseguida pensé en que le iba a quedar súper bonito la combinación con la tela de encuadernar el oro metalizado. Esta es el oro metalizado con la que he hecho estos marquitos. Esta es el rojo navidad y este es el verde navidad. Esto también son troqueles de la misma tienda de morado crack. También os lo dejo todos los materiales que he utilizado. Os los dejo abajo. Este de círculos. Este era de AliExpress. Lo tenía del principio. Es el típico básico de círculos que os dejaré también abajo linkado. Porque creo que morado crack también tiene un troquel así de formas básicas. Y como sé que eso os va muy bien, os dejo también el link. Y luego estos regalitos simplemente son cartoncitos forrados. Lo vais a ver todo en el proceso del tutorial. Creo que sí, que tengo todo grabado. Y bueno, simplemente pues os lo voy a enseñar ahora un poquito rápido y a continuación os pongo el tutorial. A ver, en un principio yo lo he hecho de esta manera. Bueno, esta es la parte, digamos, la cara donde van a ir así. Pues estas las fotos, la posición en que lo quiero colocar más o menos va a ser esta. Entonces yo lo que he hecho, le voy a dar, bueno, primero os enseño por aquí. Esta foto yo le he hecho aquí una tarjeta. Para poder, a ver, poner y quitar. A ver, mi intención es la cuerdita esta, soltarla para meter la foto. Y luego con una puntita aquí de pegamento, una vez que tengáis la foto, la pegáis. Entonces, mi intención este año es poner fotos de mi gatita. Es el nuevo miembro de la familia y bueno, pues quiero poner aquí las fotos de estas navidades. Pongo estas, por eso le he hecho esta especie de tarjetas, pues para poder poner y quitar. Y cada navidad poner, pues las fotos que en esas navidades, pues me hayan gustado de ese año. O bueno, o si las queréis dejar fijas, pues fijas. Entonces, la única, digamos, pega que hay es que una de estas cuerditas hay que soltarlas, pues para meter la tarjeta y cambiarle la foto. Pero, como yo lo pego con cola blog, con este borrador, si os queda un poquito de restos de cola, le dais y con esto queda súper limpio, ¿eh? No hay problema. Entonces, por este, o sea, la foto central iría por aquí y luego estas fotos de aquí, le voy a dar la vuelta. También las meteríamos con tarjeta y estas por esta parte de atrás, que yo también tengo hechas mis... Ahora las ajustaré, las fotos, aquí a las tarjetitas y las pegaré. Luego os dejo una foto de cuando haya pegado las fotos. Y bueno, pues un poco lo que he hecho después de recortar todas las piezas, ya veréis en el tutorial, lo he ido adornando, pues con estos troqueles y haciendo la forma esta de como si fuesen las bolas de navidad. Esto simula un poco como un pino, los regalitos en el pie abajo del pino y bueno, y la estrella. Bueno, pues ¿qué más deciros? En principio, como veis, pues mi intención es ponerlo así, ¿no? Como portafotos. Pero mi intención era que se plegase completamente. Digamos, pues uno por aquí y otro por aquí. Esa era mi intención. Que bueno, tampoco me gusta cómo ha quedado, pero a la hora de guardar, pues bueno, resultaría un poco más cómodo que se pudiese plegar pues para guardarlo más fácilmente. Pero bueno, yo lo guardaré así. Deciros que a pesar de haberle dejado aquí más de 5 milímetros, utilicé una galga de 6,5, pues como veis, no da para hacer el pliegue total. Lo que os recomendaría es, pues que hicieseis esta pieza por un lado, esta por otro y esta por otro. Y sí que le dejaseis más separación y otro tipo de piecita haciendo una bisagra. Si es que queréis, que se os quede el marco, que se os pliegue completamente. A mí, como ya os digo, el resultado me ha encantado. Me gusta así como queda porque yo lo quería en una pieza. Entonces, pues digamos que no tengo problema en que me haya quedado así. Pero si lo que queréis es, o porque lo vais a regalar y lo queréis meter en una caja, o simplemente porque de un año para otro lo queréis guardar y os ocupa menos, pues sí que yo, la bisagra esta, bueno, no, la bisagra. El pliegue este de aquí sí que lo haría más ancho, pues para poder abrir y cerrarlo bien. Así no hay ningún problema, o sea, ha quedado muy pegado y no se va a partir porque lleva también refuerzo por detrás de tela de encuadernal. Pero sí que tiene esa pega, que no se puede cerrar totalmente. Así que ahora espero que os guste. Os dejo con el tutorial y si os animáis a hacerlo, ya sabéis que me encanta ver vuestros trabajos. No me voy a enrollar más y os dejo que empiece el tutorial. Por aquí ya tengo más o menos preparados los materiales que voy a utilizar. Tengo los cartones cortados y ahora lo primero que voy a hacer es explicaros cómo hacer todas estas plantillas. Son muy fáciles de hacer, os las voy a hacer en papel y luego simplemente tenéis que pasarlo a cartón. Voy a retirarlo, por aquí ya tengo los adornos que he hecho, que he troquelado también. Y bueno, sí que os voy a decir los materiales que he utilizado, aunque os los voy a dejar en la caja de información del vídeo. Así también os los enseño yo ahora. Bueno, los materiales principales, luego sobre la marcha en el vídeo. Si veo que le voy añadiendo alguno más, pues también lo dejaré apuntado. En principio lo voy a hacer todo con las telas de encuadernar. Estas las nuevas, morado crack, las que os enseñé en el último fall. La roja navidad, la verde navidad. Y también voy a meterle un poquito de la dorada metalizada. Esta ya la tenía de antes y me encanta. Luego también de morado crack he utilizado el troquel este de los copitos de nieve. Y el troquel de estrella. Luego he utilizado un troquel también básico para hacer las bolas de navidad de círculos. Que no lo tengo aquí porque, bueno, es el básico normal que lo compré en Aliexpress. Como lo compré al principio, hace muchísimo tiempo no tengo el enlace. Pero bueno, si encuentro uno similar, pues os dejaré también enlace a uno de ese tipo. Ahora lo que voy a hacer es enseñaros a hacer las plantillas de texto para cortar los cartones. Para eso vamos a coger dos a cuatros. Yo cojo de papel mismo. Si tenéis alguna cartulina que ya tengáis estropeada. Porque esto es para recortar y hacer la plantilla. No lo vais a utilizar. Pues yo voy a unir dos a cuatros. Voy a unir dos a cuatros. Y lo voy a doblar así por la mitad. Ya sabéis que yo siempre hago para que me quede simétrica la forma. Voy a coger una arregla grande. Y voy a marcar del centro aquí, voy a marcar ocho centímetros. Ocho centímetros. Y marco aquí una raya. Luego de esta raya aquí, diez. Y de aquí a aquí, diez. A ver, esta línea, bueno, yo la hago, pero tampoco tiene mucha importancia. Y a ver, voy a ver la altura que le he dado aquí. Le he dado una altura de veinticinco. Es para que quede igual a lo que he hecho. A ver, de aquí a aquí, marcáis también a veinticinco. Y luego lo que tenéis que unir es este punto con este. Yo lo hago así un poco curvo. Yo lo hago curvo. Y luego lo recortáis. Y aquí, esta sería, digamos, la base del portafotos. Yo lo que hago es, también, lo recorto por aquí. Porque luego lo voy a hacer en piezas independientes. Pues como cuando hacemos la portada y la contraportada de un álbum, el lomo. Para que se pueda luego así, mover hacia los lados. Y que no se abrió. Entonces, estas tres piezas las tenéis que pasar a un cartón. El cartón, pues a partir de milímetro y medio, el que queráis utilizar. Entonces, esto, esto y esto se pasa a un cartón. Ahora, para hacer esta estrella, a ver, que encuentre una. Para hacer esta estrella, os voy a enseñar también cómo hacerla. Tenéis que cortar de diez. En papel, os lo voy a enseñar. Tenéis que cortar dos cuadrados de diez por diez. Dos cuadrados de diez por diez. Luego, yo lo que hago es, los doblo. En este sentido. Y en este sentido. Bueno, quien dice doblar, también le podéis hacer con el lápiz unas marcas. Pero bueno, a mí me resulta más cómodo hacerlo así, más rápido. Doblándolo. Y por eso lo hago así. Yo lo he hecho de diez por diez, pero si lo quisierais hacer más grande, para este trabajo no, pero para cualquier otro, pues, os serviría igual. El mismo sistema. Simplemente lo tenéis que hacer, pues, si lo queréis hacer de veinte por veinte, le dais veinte por veinte. Pero el sistema sería el mismo. Y entonces, para formar ahora la estrella que hago, pues, lo pongo aquí encima. Lo doblo. Y me guío por las marcas de los pliegues. Busco aquí el centro. Que me quede perpendicular. O sea, esta línea también que me quede paralela aquí. Y esto perpendicular aquí. Y lo pego. Antes de pegarlo, más seguro de que esté bien. Y lo pego. Y ahora por aquí hago lo mismo. Y ya tendríamos la especie esta de estrella aquí formada. Ahora, ¿qué hago para hacer el marco? Cojo una de estas galgas. Y voy marcando con las galgas la ventana. Yo en mi caso, esta galga tiene de medida centímetro y medio. Pues ahora lo que tenéis que hacer es cortar esto. Ahora lo que tenéis que hacer es eso. Lo cortáis y ya tenéis lo que es la plantilla de la estrella también hecha. Y la guardáis junto con estas otras plantillas. Ahora lo que vamos a hacer es la plantilla de este marco. Que bueno, este marco... Bueno, no hace falta que hagamos plantilla. Os digo las medidas. Yo este lo he hecho de 13 por 17. Y luego le he cortado 2 centímetros y medio. Sí. 2 y medio... Bueno, no llega a 2 y medio. 2,3 le he dado. 2 y medio me parecía mucho y 2 me parecía poco. Entonces he buscado algo intermedio. 2,3. Luego todas estas piezas yo recomiendo que las lijéis. Le paséis con una lima bien finita o con una lija de uñas. Y para que luego a la hora de forrarlas con las telas de encuadernar os queden un acabado más bien. El paso siguiente es ir empezando a forrar lo que son todos los cartones. Este proceso os lo voy a ir poniendo un poco a cámara rápida. Y os explicaré durante el proceso. Si he hecho algo en especial, pues os lo explico. Esto, antes de empezar a forrarlo, sí que os voy a decir que en lugar de utilizar el separador que tengo yo de este, con el que suelo yo poner los... Bueno, que suelo marcar, digamos, la distancia para los álbumes. En este caso voy a utilizar la galga esta, que esta es de 6,5 milímetros. Le voy a dar un poquito más de lo normal para que luego me haga mejor el juego de... Como esto lo voy a tener luego que guardar así plegado, uno por cada lado, pues... Prefiero darle un poquito más de juego. Y nada, el paso siguiente ya es empezar a echarle cola y, como siempre, empezar a pegar. ¡Gracias! 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 estas esquinitas aquí con trocitos de la tela de encuadernar dorada la voy a tapar pero aquí sí porque es donde tenemos que meter la fotografía los voy a forrar como he hecho lo demás ah 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 Gracias por ver el video. 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 Queda muy bonito. Os animo a que lo hagáis.